Un impactante saludo para todos ustedes, abrazos bien grandes, se les quiere de gratis y qué bacano estar con todos ustedes y junto a ustedes acá en el saludo de Daniel en todas las redes sociales y en YouTube. Para hablarles de la actualidad deportiva y los equipos antioqueños y sus estadísticas fecha 15, Liga Bet Play, Águilas Doradas, 15 partidos sin conocer la derrota 8 victorias y 7 empates y fue el primer clasificado a los cuadrangulares camino a la estrella de Navidad. Le ganó 3-0 al Deportivo Pasto, que solamente ganó dos veces en 12 años en suelo antioqueño frente al Conjunto Dorado Atlético Nacional, 14 partidos sin perder en el Atanasio 11 victorias y 3 empates. Envigado 14 sin ganar como visitante, la última vez que ganó fue en Barranquilla en el mes de marzo, dos goles por uno y además 9 partidos y 9 años sin ganarle al Rey de Copas, el cuadro naranja, desde aquel 23 de agosto del 2014 con gol de Jonathan Álvarez, 1-0. Y lo de Independiente Medellín también hay que valorarlo, un empate con Sabra victoria en Manizales, 5 victorias, 7 empates, 12 partidos sin victo y 11 caldas, 11 sin perder en su estadio. Y también 6 partidos y 7 años completó el Rey de Corazones sin ganar en el palo grande de Manizales desde aquel 29 de octubre del 2016, 2-1 cuando lo dirigía al poderoso Leonel de Jesús Álvarez Zuleta. En la próxima fecha, Envigado Júpiter Club va a recibir al Deportivo Pereira a las 4 de la tarde, a las 6 y 10, sábado también, Unión Magdalena frente al cuadro Atlético Nacional en Santa Marta. En Bogotá, Independiente Santa Fe ante el líder Águila Dorada ya clasificado y el día domingo 6 y 10, Independiente Medellín en el Atanasio frente al Atlético Huila. Denle like si les gustó este video, un dislike, nosotros no nos enojamos, un abrazo para todos ustedes, se les quiere con toda el alma, bendiciones y recuerden seguirnos también en las transmisiones con el Jueve Rodrigo Londoño Pasos en emisora Claridad 1020 AM de todo el acto del armadegym.com Bendiciones, un abrazo.